En la escena de la telenovela Escobar, el patrón del mal, la mamá regaña a Escobar y le dice cuando vaya a hacer algo malo, hágalo bien, no se deje pillar. ¿Usted qué opina? Me parece que es algo irreverente porque las mamás deben apoyar a sus hijos de manera responsable y no así, porque lo que él ha hecho es algo que no es bueno para la comunidad y la madre debería pensar en eso. Pues lógicamente es un consejo de madre y pues la mamá siempre va a imposar a uno a hacer las cosas perfectas. Pues así fueran decisiones malas pues que uno las hiciera bien, que estuviera perfectas. Pues yo creo que las mamás aceptan a sus hijos tal y como son, aunque pues él hizo mucho daño también, hizo mucho bien. Y pues mamá es mamá y ella desde chiquita, desde que él estaba pequeño ya aceptó muchas cosas de él. No pues, la verdad, aunque parece inteligente lo que dice la señora, es muy mal ejemplo para el muchacho porque pues el muchacho desde pequeño también se ve re ambicioso y pues no es manera de educar nuestro país. Porque pues obviamente él le está diciendo pues que haga las cosas, lo está enseñando a hacer a solapado y no me parece buena forma de educar a un niño. Es una mala manera de motivar a las personas. Desde pequeños el niño crece con un conocimiento muy malo. Entonces, eso es un claro ejemplo de que este país o la sociedad se encarga de dañar a las personas por decirle, no, haga esto, lo hace mal y lo deja así. Entonces, desde pequeño toca corregirlo siempre. En la sociedad siempre hay que hacer las cosas bien y si una maestra de escuela, como era la madre de Pablo Escobar, le dice que hay que eludir la responsabilidad social, es un crimen contra la educación de la sociedad. Pues para mí que soy madre, me parece que ninguna madre quiere un mal para un hijo, por eso ella le dice que ande con mucho cuidado. Y pues creo que también hace falta como un poco más la parte espiritual en las familias colombianas también. Creo que hay como una deficiencia y creo que por eso también el país está como está. Pues todo lo que hizo mal, pero sí, él fue una persona buena porque ayudó a muchos pobres y iba a pagar la beuda externa y no lo dejaron pagar y eso me parece mal porque estamos así en Colombia, estamos pagando algo que ya ninguno país está pagando más, solo nosotros. A ver, lo que le dice la mamá, a mí me parece que eso es un ejemplo clásico de la doble moral que acompaña a nuestro país. Si bien los padres de familia somos los primeros formadores en valores, no tenemos por qué después culpar a una sociedad, en la parte familiar es donde se debe clarificar lo que son realmente los verdaderos valores.